Mi nombre es Claudia Marcela Roballo González, Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Facatativá. Quiero invitar a la ciudadanía en general y en especial a nuestros usuarios para que realicen sus trámites en nuestra oficina de manera directa, realicen sus pagos directamente con nuestra oficina. Eviten utilizar terceros, eviten ser víctima de estafas. Nosotros somos una Secretaría de Puertas Abiertas donde esperamos prestarles el mejor servicio con amabilidad y prontitud. De igual manera, comentarles que nuestra Secretaría está ubicada en el Centro Comercial Nueva Plaza. Aquí estamos de puertas abiertas para atenderlos dentro de los horarios que tenemos establecidos para ustedes. No utilice terceros, evite ser víctima de estafa. Me acompaña el señor Luis Alfonso Amézquita, administrador del Centro Comercial Nueva Plaza, quien está apoyando esta iniciativa de la Secretaría de Tránsito para evitar inconvenientes tanto en el Centro Comercial como dentro de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito. Sí, señor. Efectivamente hemos recibido varias quejas por varios usuarios, clientes del Centro Comercial, quienes manifiestan haber sido víctimas de estafas, entonces por lo anterior también hacemos un llamado aquí para que reciban las recomendaciones aquí de la doctora Claudia y hagan los trámites directamente en las oficinas de tránsito.